Claro, le ha vuelto a meter en la cabeza eso de Juan Bautista. Qué gusto, pero qué gusto, pero qué gusto que nuevamente estamos juntos. Muchísimas gracias por ver estos videos, por suscribirse a este canal que fue de, y por supuesto, algo importantísimo, por sus comentarios. Los leemos prácticamente todos y con mucho gusto estamos para buscar la información que ustedes nos piden. En algunas ocasiones vemos en algún programa que una actriz o actor aparentemente de la noche a la mañana se vuelve muy popular, pero no sabemos de su trayectoria. En algunos casos llevan décadas luchando por sobresalir. Es el caso, se acuerdan ustedes, de Marta Ophelia Galindo, muy popular en su personaje de la maestra Canuta, en los programas Cero en Conducta y La Escuelita VIP. Por cierto, me recordó otro personaje de Canuta. No, no podría afirmar que por eso le pusieron ese nombre. Pero a lo mejor se acuerda usted de la revista Archie, de los cómics, y entonces ahí aparecía la maestra Canuta. Era una maestra alta, muy delgadita, de cabello canoso, con un chonguito aquí atrás y una nariz muy, este, pues muy larga, ¿verdad? Como una salchicha, diría Shrek. Bueno, el caso es que me parece que esa es la primera Canuta, maestra Canuta, que yo conozco. A lo mejor de ahí lo tomaron para este personaje de Marta Ophelia Galindo. Bueno, ella es una actriz de una gran trayectoria, principalmente teatral. Inició, no más para que tengan ustedes una idea, inició a los seis años de edad, es decir, hace ochenta y siete años. Ella empezó desde mil novecientos treinta y cinco. Ha hecho infinidad de obras de teatro, muchísimas telenovelas, bastantes películas. Hoy, a sus noventa y tres años de edad, sigue trabajando en teatro. Y bueno, nuevamente la polémica, ¿hasta cuándo se debe trabajar? Yo, hasta que ustedes me lo permitan, hasta que ustedes sigan viendo estos videos. Vamos a conocer más de la maestra Canuta, Marta Ophelia Galindo. ¿Qué fue de Marta Ophelia Galindo? La profesora Canuta en el programa Cero en Conducta. Porque no te la vas a ver conmigo. Así que ven o voy por ti. Su nombre completo es Marta Ophelia Galindo Galván. Nació el doce de julio de mil novecientos veintinueve en Mazatlán, Sinaloa. Debutó a los seis años de edad en la Compañía Nacional de Teatro Infantil de Bellas Artes. En esa época, su madre quedó viuda y trabajaba como acomodadora en Bellas Artes. Momento en que hubo audiciones en la compañía, saliendo Marta Ophelia premiada para participar en las puestas en escena. Hasta los catorce años en que su madre murió. En mil novecientos cuarenta y dos, Marta participó en la película Las Aventuras de Cucuruchito y Pinocho. Cinta considerada todo un logro de los técnicos mexicanos al ser una de las primeras filmadas a colores. El elenco de la cinta estuvo integrado por Francisco Jambrina, Enrique García Álvarez, Amparo Villegas y la niña Azucena Rodríguez. En mil novecientos cuarenta y cuatro, Marta Ophelia fue llamada para audicionar en los estudios MGM en Nueva York, siendo contratada por dos años, por lo cual es considerada una pionera en la rama del doblaje. En la empresa Metro-Goldwyn-Mayer, la actriz se lució en cintas como La Rueda de la Fortuna de 1944 y El Retrato de Dorian Gray de 1945. En ellas dobló a Elizabeth Taylor y Margaret O'Brien, entre muchas más. Luego de la muerte de su mamá, su madrina Lupita Castro la adoptó. Se la llevó primero a Mazatlán y luego a Los Ángeles, California, donde se casó y tuvo a su primera hija Nina, aunque pronto se divorció. En los años sesenta participó en un concurso donde el premio era estudiar actuación en el IMBA. Es así como pudo realizar una licenciatura en teatro y egresar de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes. Todos los domingos a las once treinta y una treinta en el Teatro Aldama. Magia, baile. Marta, durante doce años, perteneció a la compañía de teatro universitario que dirigía el maestro Héctor Azar. En 1970 trabajó en la película El Juego de Susanka, junto a César Arias y Elías Berod. En 1978 formó parte del elenco de la telenovela Gotita de Gente, protagonizada por Graciela Mauri, Liliana Wood y Jorge Ortiz de Pinedo. Después de esa telenovela, Marta participaría en otras, entre las que destacan Juegos del Destino de 1981. En 1981, dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo, que tuvo en su elenco a Mónica Sánchez Navarro, Otto Cirgo y Lucy Gallardo en una primera etapa, y Rocío Banquels, Enrique Novi y Macaria en la segunda. En 1994 trabajó en Marimar como Doña Josefina, telenovela estelarizada por Talía y Eduardo Capetillo. En 1995 fue parte de Si Dios Me Quita la Vida, que tuvo en sus roles principales a la cantante Daniela Romo y César Évora. En 1997 participó en Los Hijos de Nadie, junto a Silvia Derbez, Alfa Acosta, Ramón Abascal y la niña Rosy Montenegro. Y Gotita de Amor de 1998, telenovela infantil estelarizada por la niña Andrea Lagunés, junto a Laura Flores y Alejandro Ibarra, entre varias más. Mientras que en el cine participó en Estas Ruinas que Ves de 1979, con Pedro Armendariz Jr., Fernando Luján y Guillermo Orea. Hablé con los amigos de Uzi y César y nadie los ha visto. Ay, Tony me prometió que iba a estar aquí a las 10. Cementerio del Terror de 1985, junto a Hugo Stiglis, José Gómez Parcero y Betty Robles. Chiquita pero picosa de 1986, con Verónica Castro, Salvador Pineda y Gina Román. Señoritas a disgusto de 1990, donde compartió créditos con Bárbara Gil, Norma Lazareno e Isabela Corona. Y Cándido Pérez, especialista en señoras de 1991, junto a Jorge Ortiz de Pinedo, Nuria Bajes y Alejandra Meyer, por mencionar algunas. Luego llegaría el que sería su rol más popular de su carrera. El personaje de La Maestra Canuta, en Cero en Conducta, de 1999, y La Escuelita VIP, en el 2004. Donde alternó con Jorge Ortiz de Pinedo, que ya la había dirigido en algunas telenovelas. Y quien le solicitó diera vida a tan emblemático personaje. Luego de que Pinedo dio fin a estos programas, ella volvió a presentarse en el rol de la docente estricta en otros programas de humor, como en La Hora Pico y La Parodia. Posteriormente apareció como la bruja Bartola en la telenovela Un Gancho al Corazón del 2008, junto a Dana García y Sebastián Rulli. En el 2009 se retiró por un tiempo, debido a problemas de salud. En el 2013 tuvo una participación especial en la telenovela Que Pobres Tan Ricos, protagonizada por Surya Vega y Jaime Camil. Después se dedicó exclusivamente al teatro, pues en la pantalla chica ya no le dieron oportunidades por su avanzada edad. Desde el 2016 participa con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novo Hispano. Se vayan a estudiar teatro, si realmente son cuatro años, pero son cuatro años que les van a servir. En el montaje de Don Juan Tenorio, donde interpreta a Brígida. Marta Ofelia es madre de la cantante de blues Nina Galindo. Actualmente a sus 93 años de edad, sigue vigente en su carrera en teatro, gozando de buena salud. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.